¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo el borro de la cota saludándole. Oiga, oiga nada más, la campana ya está sonando. Es que ya tú no viejo ya, cuando uno está viejo, qué feo estar viejo pues. Es feo estar viejo porque va uno a misa. Cuando tú estás viejo, te pones chamarra. ¿Cuándo? Cuando andabas de joven, andabas encuerado. Cuando ya estás viejo, te duermes temprano. ¿Cuándo? Si nosotros nos dormíamos a las 5 de la mañana. Antes, antes. Cuando uno ya está viejo, ya te dan agruras. ¿Cuándo? ¿No se van a dar agruras? Nosotros comíamos tacos, chelas y a dormir. Cuando ya estás viejo, haces ejercicio. Hacer ejercicio. Si en nuestra vida hicimos, el único ejercicio era levantar tarros. Ese era un ejercicio. No, cuando estás viejo, cuida tu alimentación. ¿Cuál alimentación de joven? Eso no te interesa, cabrón. Cuando ya está viejo, lees. ¡Ah, su puta madre! ¿Cuándo iba a valer nosotros? No, de joven no. Pero de viejo ya lees. Y ya te consienten. Y en vez de ir a los table, vas a los 15 años, a las bodas. Ya estás desgraciado, pues. ¿Y te acuerdas cuando eras joven? ¡Ja! ¡Joder! Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. ¡Hijo de la vida! Y todavía llegabas a tu casa y ¡oh, dale, cabrón! No, cuando estás viejo ya no. Ya, tu chingadera te anda colgando. Ya nada más. ¡Ay! Hasta 17 para qué chingada es. ¿Para qué es? Pero bueno, es lo feo de estar viejo. Nos vemos. El burro de la cota. Los saludos.